Para acceder a una pista de carreras, conduce hasta una plataforma que tenga un remolino activado y llegarás a la línea de salida. Ganarás un trofeo si llegas en primer lugar. Cuantos más trofeos consigas, más pistas se pondrán en funcionamiento. Conduce rápido y buena suerte. Para participar en esta carrera, primero debes conseguir los trofeos que activarán la plataforma. Para obtenerlos, tienes que competir en otras carreras y llegar en primer lugar. Para acceder al garaje de este jefe, necesitas ganar las cuatro carreras de esta zona. Para abrir esta puerta, te hacen falta las cuatro llaves de los jefes. Cada vez que le ganes a un jefe, ganarás una llave. Vuelve aquí cuando las tengas y competirás contra Oxide. Para abrir esta puerta, necesitas la llave de un jefe. Competirás con un jefe cuando ganes en las cuatro pistas de una zona. Vence al jefe y recibirás la llave. Felicidades por abrir esta zona. Aquí encontrarás otras cuatro pistas de carreras. Buena suerte. Para abrir esta puerta, te hacen falta dos llaves. Competirás con un jefe cuando llegues en primer lugar en todas las cuatro pistas de una zona. Gana al jefe y recibirás la llave. En esta pantalla, guardas y cargas el juego. Hay cinco pantallas como esta, una en cada mundo. Cada vez que quieras cargar o guardar una partida, puedes ir a una de estas pantallas. Para ello, conduce y detente en la pantalla. Después, sigue las instrucciones. Conseguirás tiempo extra de turbo al saltar. Cuanto más tiempo estés en el aire, más potente será el turbo cuando aterrices. Para conseguir turbos potentes, intenta conseguir aire extra usando el botón R1 al saltar. Con el superderrape, puedes ir mucho más rápido en las curvas. Para acceder al superderrape, mantén pulsado el botón R1 al girar. Para activar el turbo mientras superderrapas, espera a que el humo del tubo de escape se vuelva negro y pulse el botón L1. Si esperas demasiado, oirás un chasquido y habrás perdido tu oportunidad. Para girar en una curva cerrada o cambiar de dirección rápidamente, usa el freno manteniendo pulsado el botón cuadrado mientras giras en la curva. Cuantas más frutas Wumpa recojas, más rápido irá tu vehículo. Si encuentras y mantienes 10 frutas Wumpa, estarás en plena forma y exprimirás tu potencia al máximo. Cuando tengas trinitrotolueno en la cabeza, salta, salta inmediatamente. Si reaccionas con rapidez y saltas suficientes veces, el trinitrotolueno se caerá antes de estallar. Porque si estalla... Los puntos y estrellas del mapa representan plataformas desde donde tendrás acceso a las carreras. Parpadean cuando están en funcionamiento. Recoge todos los cristales del circuito antes de que se acabe el tiempo. Si los consigues todos, ganarás un premio. Si recoges las letras C, T y R de cada pista y llegas en primer lugar, ganarás una moneda CTR. Cuidado, algunas letras no son fáciles de encontrar. Con 4 monedas CTR de este color, participarás en el torneo de las gemas. Consigue la puntuación máxima en las 4 carreras y ganarás una gema. Para competir en esta pista, primero tienes que conseguir las reliquias necesarias. Si conduces rápido y rompes cajas del tiempo, conseguirás el mejor tiempo. Cada vez que rompas cajas del tiempo, el reloj se detendrá. Si consigues un buen tiempo, ganarás una reliquia.